Dice que había dos amigos, dos amigos ahí en Piura, Perú, que estaban ahí bien conversados, bien borrachos, estaban conversando y dice Oye compadre, veo que tienes un perrito ahí, sí compadre, me lo han regalado Dice, oye compadre, y veo que tu perrito tiene una patita delante, sí compadre, así me lo han regalado Y el otro dice, eh compadre, tu perrito le ve que le faltan dos patitas de atrás Así compadre, así me lo han regalado Y cómo se llama tu perrito compadre No tiene nombre, si le llamo, no va a venir Muchas gracias Soy José, para el mundo, para... Chiste por el mundo Chiste por el mundo, José Huallanca